La Virgen de los Colones 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 Hay con flores de mi jardín, mañana serán bienvenidas, lluvias estrellas en el cielo, para ti Virgen querida. Mañana por la mañana, llena tu casa de flores, que seguro te visitan, la Virgen de los Colones. La Virgen de los Colones La Virgen de los Colones Ayúdame Y a la gente de mi tierra La Virgen de los Colones Ayúdame Ayúdame Mañana por la mañana, llena tu casa de flores, que seguro te visitan, la Virgen de los Colones. Pero que ponle tres margaritas, líneos blancos y azucenas, a la Virgen que es tan linda, a la Virgen que es tan buena. Mañana por la mañana, llena tu casa de flores, que seguro te visitan, la Virgen de los Colones. Y que seguro, ahí te visitan, la Virgen de los Colones. Y tú te pones de rodillas, a esperar sus bendiciones, la Virgen de los Colones. Y con la elegida, yo te pongo a gozar, a gozar, la Virgen de los Colones. Mañana por la mañana, llena tu casa de flores, que seguro te visitan, la Virgen de los Colones. Mañana por la mañana, llena tu casa de flores, que seguro te visitan, la Virgen de los Colones. Mañana por la mañana, llena tu casa de flores, que seguro te visitan, la Virgen de los Colones. La Virgen de los Colones' Siempre te visitan, la Virgen de los Colones. Y ya está en la Virgen de los Colones. Gracias por ver el video.